¿Qué les parece? ¡Olé! ¡Olé! Hola amigos, soy Geo, ¿hasta dónde es tu terreno? Quiero hacer un muro, creo Madre mía Vamos a entrar chicos, en esta ocasión pues no me encuentro con el mando Me dio hueva conectarlo, la verdad Así que tenemos este caballito compañeros, de momento es el único que está aquí, creo Había otro caballito por acá, pero no sé dónde esté, la verdad Había un caballito por aquí blanco, creo Creo, se me recuerdo Vamos a bajar de este lado chicos, y les voy a enseñar más o menos cómo va a ser la zona aquí Como pueden ver, pues aquí van a estar los cerditos No sé si darle todo el espacio, la verdad es que no quiero meter pollos porque de igual manera pues vuelan Así que pues no sé si meter pollos chicos De este lado pues están lo que vendría siendo las ovejas Así que las vamos a alimentar para que se reproduzcan más Vean, 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 qué hermosas ovejas Bien, las vamos a reproducir todas, aquí ya no quieren, no sé por qué Es muy solitaria Dice que está joven así que mejor se retira Vean, vean, las que ya pues ya dieron todo pues ya se retiran Vamos a alimentar más Y también vamos a alimentar los cerditos para que pues no se queden viendo nada más O sea, ¿cómo vas a creer eso? Qué mierda, les quiero dar, les quiero dar semillas O sea, por Dios Bien, solo son tres, así que tendrían que hacer un trío Así que, este bien chicos, le voy a comer también esta zona a ver si por aquí pongo otra escalera Ah, me gustaría, de hecho vamos a ir por vacas Vamos a ver si vamos una vez por vaca compañeros y colocarla por aquí más o menos Este, no sé si dejarlo aquí, comentenle ahí si les parece dejarlas aquí O mejor pues subirla a lo que es la superficie y colocarnos, no sé, una zona por acá O por donde están los árboles, para quitar esa zona de ahí Y pues colocar los animales Igual ya le hacemos un techito para que pues no esté en el sol ahí Este, comentenle chicos, la verdad es que me gustaría saber su opinión Si creen que esté bien aquí los animales O los movemos a la parte de arriba, la verdad es que me gusta mucho que participen en mis videos Así que pues yo les comento chicos, si les gustaría pues Comentenme ahí si les gustaría que estuvieran arriba O está bien aquí pero pues hay que arreglar más o como ven ustedes La verdad es que me gusta mucho eso de que ustedes participen, comenten los videos Qué les gusta y qué no les gusta, así que pues La verdad es que yo no tomo a mal plan eso, o sea, la verdad es que me encanta que me digan Algo que hice mal y o sea que me enseñen a domesticar a un animal o algo así O en algún encantamiento La verdad es que eso es algo chido Así que bien, vamos a matar estas arañas Que creo que hay una más allá, no, creo que no De momento se generan porque tengo todos los árboles aquí compañeros Así que pronto los voy a talar La verdad es que me da huevo porque son un buen, o sea, son muchos Así que vamos a ir por este lado chicos Este, ah no, no, que vamos, que vamos por las vacas Y es que ya ni me he acordado, o sea, por Dios Estoy perdido Bien, vamos a ver si por esta zona de aquí compañeros Encontramos por lo menos una vaca Es que no encuentro vacas, ya tiene ratito que no veo una vaca Espero y vea, de... Espero y encontrar una Así que vamos a ir de este lado Y pues de momento hay más caballos y allá está una abeja Este, vamos a ir por acá a ver si vemos una vaca Por Dios, espero ver una por lo menos Es que quiero vacas El video de ayer, no sé si notaron eso Como que tiene algunos cortes así el audio como que se oye Algo así, algo así se escucha Y la verdad es que no sé por qué Creo que son los micrófonos O no sé por qué, no tenía anteriormente pues no tenía ese problema Pero ayer me dio ese problema Y el video anterior también donde estuve hablando Porque hay un video donde subí Free Fire Este, en ese no tiene audio Así que pues en ese no tuve problema Pero creo que fue otra vez aquí en Mundo de Novatos Y el audio se escuchaba así O sea, en algunas partes no todo el video se escucha como Como que algo así, ¿no? Yo sé que me entienden, yo sé que me entienden Este, se escuchó algo así, algo raro Y bueno, este, también se preguntan ¿Por qué pues no hablo con nadie? Pues la verdad es que estoy muy solitario aquí Estamos solitarios con Luis No somos muy amigables O sea, es que sí somos amigables Pero no No soy de las esas personas que van y dicen Oye, yo te ayudo, sí, este, hay que ser amigos Agréganme Skype y hacemos llamada, ¿no? No, la verdad es que yo no soy así, chicos Este, yo soy casi del que se me acerca Pues me hago de amistad y así La verdad es que no, no soy de esas personas que Que ayudan mucho a otras No sé por qué Aunque pues eso a lo mejor es bueno Y a veces es malo, no sé por qué No sé, es que tampoco no tengo mucho tiempo La verdad, como para estar ayudando A otras personas aquí en el Rams Es muy raro la vez que entro Solamente entro para grabar Casi no hago detrás de cámara De hecho lo pueden notar En cada episodio pues no hay mucho cambio De hecho la casa no le he hecho nada Pueden, bueno, puedo entrar si gustan Y verán lo mismo Este, compañeros, no veo ninguna vaca No sé por qué También me gustaría, chicos La verdad es que me gustaría subir Mapas de aventura Pero creados por ustedes O sea, que ustedes me manden un mapa Creado por ustedes O sea, creo que ya dije eso Pero la verdad es que me gustaría Este, grabar un video Así, compañeros De un mapa Creado por alguno de ustedes Y la verdad pues O sea, yo les pondría su nombre Acá en lo que es el Bueno, pondría su canal En la descripción y así Para que pues visiten su canal Y demás, ¿no? O sea, eso es como Pues también ayudarlo a ustedes Para que pues tengan visitas Aunque pues no tengo muchas visitas Ni tengo muchos suscriptores Pero los que tengo La verdad es que pues son muy activos Y pues se los agradezco Un montón, chicos Así que pues Muchas gracias, compañeros Esas personas que Pues son muy activas Aquí en el canal No son muchas, la verdad Pero los que sí Pues están aquí Este, pues Se les agradece ¿No, compañeros? Este Bien, vamos a ir por acá ¿Dónde es la casa? Estoy perdido Hay un castillo aquí Creo que estoy perdido Creo que acá es la casa de De Fer Y de Mozart Si no mal recuerdo Creo que en sus episodios He visto por aquí Madre mía que me dispara No sé por qué O no sé quién De hecho No sé si sea un Un esqueleto O es que algún amigo Aquí me está atacando Por estar aquí cerca En lo que es la casa Vamos a ver este letrero Que creo que es De los novatos A ver Sí Parece ahí Dice terreno Mossfer No me voy a acercar Porque en algún video De Moss Comentó que si pues Veía a alguien por ahí Pues lo iba a matar Así que La verdad es que No quiero buscar problemas Como les comento Pues no soy de problemas Así que mejor me retiro Me retiro compañeros De este lado Y estaré buscando Las vacas Que no puedo creer O sea es que No sé cómo es posible esto Que no pueda encontrar Una vaca Madre mía Es que Por Dios No es posible Que aquí En el mundo Nuevatos No pueda encontrar Una vaca Oh Fakum Man Compañeros Hemos encontrado Una abeja A color negro Creo es negro Por Dios Vamos a ir de este lado Y creo que viene una araña Sí Y no viene con las mejores Intenciones Pero bueno Pues ella se la buscó La matamos Y aquí está Otra oveja De otro color Que Bueno Hay bastantes ovejas Y pollos Pero no hay vacas Cerdos Tampoco no crean Que hay mucho Pero bueno Pues Nosotros queremos Las Las vacas No A ver Vamos a abrir por aquí No Y es que ya estoy perdido Si me dicen Donde está tu casa Ismael Donde está tu casa Es que no lo sé Compañeros Estoy completamente perdido A ver Ah que no Que este es mi vecino Mi vecino a la izquierda Este es mi vecino Este Tampoco me quiero meter Porque no se tenga Algún tipo de De comando Activo Porque tiene ahí Este Un comando Así que la verdad Pues no me la quiero acercar Tampoco Como les comento Pues Me evito problemas Aquí En lo que es No O sea Yo soy de esas personas Que se evitan problemas No les gusta buscar problemas Y Y pues O sea Para que entrar a alguna casa No me interesa entrar a ninguna casa de aquí ¿Por qué? Porque pues No o sea Para que entro a alguna casa Si tengo mi casa Así que pues Mejor no En grado caso hubiera entrado Cuando Recién había empezado Y no para robar Sino para cubrirme Y de los mobs Y pues que pase la noche Y estar ahí Pero pues obviamente Sin tocar nada Llevo 9 minutos 10 minutos de grabación Compañeros Y hablando nada más A lo güey Porque no encuentro la vaca O sea Mi Este fucking episodio Va a ser Buscando Una vaca O sea No es posible Que no encuentre una vaca Y acá está Islu ¿Qué tal compañero? Este Pues acá está Islu Un compañero de aquí Del Rams Este Bien Vamos a matar Este zombie Que nos puede Molestar Bueno Nos está molestando Es su plan Molestarnos Así que lo vamos a matar Compañeros Rápidamente Madre mía Nos dejó la pechera Y nos dio un poquito De experiencia Después me gustaría Encontrar No sé Un spawn De algún zombie O esqueleto Compañeros Para hacer Este Hay otro compañero ¿Qué tal ¿Qué tal compa? ¿Qué tal Yonan? 0 9 crack Madre mía Hay puros crack aquí Así que vamos a ir De este lado chicos A ver si encontramos De casualidad De pura casualidad Una vaquita Pero es que tampoco Me quiero ir tan lejos Porque si me voy muy lejos Pues va a ser un problema Traerlos desde lejos Hasta mi hogar A ver si De pura casualidad Encuentro Alguna vaquita Si Yo sé que Este video a lo mejor Es algo aburrido Pero es que la verdad Quería encontrar una vaca De hecho la mejor No la encuentro chicos Pero pues nada Quería traerles algo Al canal Espero pues Tampoco me digan No es mal No me gustó tu video Dislike Porque no chistes mucho Pero pues la verdad Aquí estuve hablando Con ustedes Y comentándoles También sobre Esto de la ¿Cómo se llama? Sobre que me gustaría Subirles videos Madre mía ¿Dónde dejé el pollito? Ven, ven, ven Por este lado compañerito Ven, ven por aquí Ven por acá Ven por todos lados Ok, ven por aquí Como les comento chicos Pues yo quería subirles Este Me gustaría subirles Mapas de aventuras Pero creados por ustedes No traigo mapas de aventuras chicos Porque la mayoría Son gringos O sea La mayoría están en inglés Y de momento Pues no sé hablar inglés Así que Por eso es el motivo De que Pues no subo Mapas de aventuras Pero si me gustan Pero Casi la mayoría Son buenos La mayoría son buenos Pero están en inglés Así que pues No le entiendo Ninguna Ni una caca Así que pues O sea Por eso es que no Ven mía Me llegó una notificación No sé de qué Ok Este Pues es de noche No sé si Seguir Este Buscando Mi compañero Mi compañero No está aquí Activo con nosotros Ahorita No sé por qué Bueno De hecho No le comenté Pero él Estaba un poco Ocupado De momento Así que Pues ya Creo que en estas semanas Estará desocupando Él Para Este Continuar aquí Mundo de novatos Pero pues ahí está Activo en el canal Y demás Así que vamos a seguir Buscando nosotros Mientras Él regresa Pues vamos a estar solos Aunque bien Si pues no estamos solos Porque hay bastantes Novatos aquí Como les comentaba Desde un principio Y este compañero Es este Suscriptor Que se llama Rocco Gamer Rocco Pues un saludo Compas Si estás viendo Este video Este Creo que hizo su hashtag Y logró entrar aquí Pues Y está haciendo su casa De nieve Mariam Se ve bastante genial Lolo Lo escuché Un esqueleto Mariam Me están disparando Por Dios Por Dios Compañero Vamos a este lado A ver si encontramos Una vaquita Y es que Si chicos Yo quiero una vaquita Bueno De hecho quiero dos Porque una pues De momento no me serviría Pero este Quiero dos chicos Mi plan Mi idea Es encontrar dos Y hay bastantes esqueletos Por Dios Madre mía Es que Vámonos 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 Que nos disparan Y este O sea Mi barra de hambre Está bajando Así que vamos a comer pan Vamos a comer bolillo Porque más que un pan Parece bolillo Así que vamos a subir Por acá compañeros Y no encuentro Por Dios Es que No puedo creer Que no encontramos Una Una vaquita Compañeros Por Dios Si aquí No hay vacas O qué Vamos a ver Si encontramos Por acá También no he hecho Las misiones Las misiones Son solos Creo Pero de momento Pues no la he hecho Ya que no tengo armadura Pero A ver si en el siguiente episodio No vamos a minar Chicos Y encontramos Más Diamon Y también Hierro Quiero buscar Bastante hierro Para pues tener Mucho hierro También pues ya Vamos a Hacernos bien O sea Vamos a acomodar También la zona De cofres Porque hay un caos También mi inventario Hay un caos Los cofres Que están Afuera de mi casa O sea De la mera casa De donde estaba Construyendo mi casa Ahí hay un cofre También Y pues también Es un caos Vamos a organizar Todo chicos Porque la verdad Es que es un caos O sea No sabemos Donde están las cosas Tenemos que estar Buscando Cofre por cofre Y pues eso No es muy agradable Así que vamos A organizarnos Con mi compañero Madre mía Que chula Mi casa Se ve desde aquí O sea Que vista tan Hermosa Compañeros Vamos a bajar Por aquí De este lado Creo que no he ido Chicos No he ido Por este lado Así que vamos A ver si encontramos Algo Así como les comento Chicos No sé si les gustaría Pues Que ustedes Me hagan Perdón Me hagan Unos videos Unos videos Madre mía Unos mapas De aventura Chicos Y pues yo Se los traigo Aquí en el canal Y ya pongo su canal En la descripción Y pues Y así No O sea La verdad es que Me gustaría A mí hacerles Videos Así de sus mapas Es algo increíble Bueno No hacer mapas Sino subirles mapas De aventura Ya que a mí me encanta Subir mapas de aventuras Pero la mayoría Pues están en inglés Y son bastante buenos Pero pues no le entiendo La historia Así que Pues me quedo a medias Y pues si ustedes Suben Bueno Me pasan su mapa Obviamente Pues sería en español Pues ya Así yo lo vería Y pues ya Lo subiría a mi canal O sea Pero pues ya Completamente en español Y pues si le agregan Historias buenas Pues mucho mejor La verdad es que Me gustaría abrir Una sección así Con ustedes Pero igual Coméntenme si les gustaría A ustedes O si no les gustaría Yo creo que Así le vamos a poner A este maldito episodio Compañeros Buscando Una Vaca Porque es que No encuentro ninguna Por Dios Llevamos Casi van a ser Por Dios O sea Casi van a ser 20 minutos de grabación Y no encuentro Una vaca Y es que Ya comenzó a llover Voy a aplicarle Al comando Que pusieron acá Espero y no me muera Espero y No me suceda Algo extraño Pero pues nada Si es esto Hay que arriesgarlo Hay que arriesgarlo todo Para quitar Para quitar la lluvia Ya que pues No me deja ver Chicos O sea Se pone muy oscuro La visibilidad Pues no No es Muy agradable Así que Voy a tocarlo Me voy a Arriesgar A ver Que si que si funciona Aquí Madre mía Este Pusieron Busón La mentira Es de Geo Ok Vamos a buscar Por acá Compañeros A ver si Encontramos Una vaquita Que no No veo Vaquitas Pero si Escucho Ovejas Ovejas Por Dios Escucho Arañas Compañeros Escuché Algunas arañitas Por ahí Bueno arañitas No arañosas Porque pues No son amigas De nosotros Son enemigas Y no sé Si venirme Hasta por acá Compañeros Porque está Muy lejos Como para Venir a buscar Una Vaca Y aquí Hay muchas Casas Creo que Estos compañeros Si siguen Construyendo aquí Les va a dar Lag Porque pues Hay muchas Construcciones Y además Aquí están Los comandos No sé si se Recuerdan Cuando estábamos En supercraft Como nos daba De lag Vamos a comer Allá hay otra Misión chicos No sé si Vamos a ir de una vez Que si Vamos a ir de una vez Por las misiones Vamos a ir A esa misión Compañeros Pero vamos a ir A prepararnos Ok Vamos a ir a prepararnos No importa Si se hacen 20 o 30 minutos Vamos a ir Por esa misión Nada más por esa misión De momento Ya después Les grabaré Otras misiones Aquí en lo que es Pues El El Reams Así que Bien 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 Vamos a ir De este lado Compañeros Vamos a ir a equiparnos Porque pues La maldita vaquita Pues ya no apareció Es algo difícil De creer ¿No? Porque o sea Como es posible Que no No encuentremos Una vaca Aquí O sea En un mapa En un mundo Pero pues Ni modo chicos Así es Esto Bien Vamos a entrar Lo que vamos a hacer Es equiparnos Vamos a hacer una espada De hierro De momento Nada más eso A ver Y vamos a ir a armadura Porque esta armadura No me gusta O sea Es que esta dañada Vamos a dejar Algunas cosas Importantes También Como sería Bueno No voy a dejar Nada chicos Si muero Pues ni modo Eh No lo vamos a jugar Lo que si vamos a hacer Es una espada De hierro Eso si es muy importante Vamos a hacer Un casco Eh Una pechera Unos pantalones Y no me alcanzan Para lo que vendría Siendo Las Las botas Creo que no me alcanzó Ni modo Ni modo Ni modo Si no vamos a ir Ponemos el pechero Madre mía Compañeros Ponemos el pechero Ponlo por favor Y me faltaron Y me faltaron las botas Este No se si así Dejarlo De verdad Me voy a poner Una de oro A ver Es que ya no se A ver Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos pantalones Pero no tenemos No 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 tenemos compañeros No tenemos botas Así que vamos a hacernos Una rápidamente Por aquí De De oro Eh Yo se que no No es muy bueno Hacer esto Porque pues el oro No es muy bueno Aquí En armaduras Pero bien Vamos a ir a ello Chicos Vamos a pasar Este 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 como se llama Esta misión Vamos por ella Por que no Por que no pasar Esta misión Y también Ah Una disculpa chicos Si no he estado subiendo Videos de Mexiland Y Skyblock Pero pues se me ha Estado complicando Un poco Con el horario Ya que la verdad Es que no tengo Mucho tiempo Para grabar Más que Ese rato Que me da Para grabar Mundos Novatos Este Bueno La verdad es que No se si continuar Con la serie Este De Skyblock Y la serie De Mexiland O pararla chicos Y pues ya después Abrimos una nueva serie Pero con suscriptores O sea con todos ustedes Con los que son Este activos aquí En lo que es el canal Abrir una serie normal Terminar esa serie Y posteriormente Abrir un Reams Para ver Las personas Que pues de verdad Están aquí activas En mi canal Así que pues no se Ustedes A veces quisiera Abrir un Reams Y a veces no Por el hecho de que Pues hay muchas personas Que empiezan Con sus cosas Porque creo que aquí Este Estuvo Estuvieron quejándose De que Hubo robos De Algunas personas nuevas Que entraron Creo yo Creo por ahí Este viene un video De Creo que en el último video De De Mozart Este Comentaron por ahí Que Los nuevos Habían robado Y pues la verdad es que Que mal plan chicos La verdad es que Por qué hacen eso O sea por qué roban Si uno les da la confianza De meterlos aquí A la que es la serie Y como para que llegues Y empieces a robar Pues la verdad es que No se me hace justo eso Este Pero bueno pues de verdad Ni modo Este creo que lo sacó a todos O sea Vean Metieron como a 5 o 6 personas Y solamente por este Por uno o tal vez dos Pues lo sacaron a todos Así que pues Bien vamos a iniciar Chicos Dice Presiona para comenzar Tu modo de juego Es aventura Creo que en modo aventura No Madre mía Creo que aquí se pone En modo survival Ok Bien vamos a matar Estos esqueletos Espero no morir chicos A ver Perfecto Donde esta Donde esta Ya lo matamos Bien espero no morir Porque Sería Un caos Un caos Total Madre mía Compañeros Que hasta me atoro En la palabra Bien No se si entra Madre mía Madre mía Madre mía Vamos 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 No 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 Que este amigo me venera No 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 Por dios Por dios Por dios Por dios Por dios Por dios compañeros No 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 Vámonos 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 Por aquí escondernos En lo que nos recuperamos Compañeros Por dios Por dios Yo se que me van a decir Que cobarde eres Ismael Pero chicos Es que Madre mía Por dios Es que Como es posible Vamos a matar el esqueleto No 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 Que me matan Que me matan Compañeros Que me matan Madre mía Vamos a A esperar Oh por dios 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 No 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 Vamos a hacer un pequeño corte En lo que regreso Ahí donde estaba chicos Así que Un pequeño corte Y volvemos Ok chicos Ya estamos de regreso Vamos a ver si están las cosas Todavía no he ido De hecho vengo del lobby O sea hice el corte Rápidamente Porque El lobby está por ahí Este vamos a subir por aquí Hay un maldito creeper Espero no me trolee Por dios Espero no volver a morir Chicos Porque ya sería la Ahora si ya Ya sería el colmo A ver Por dios Este tipo Viene muy muy agresivamente Hacia mi Por dios Por dios Por dios Bueno lo mate con la mano No puedo creerlo Que este tipo Lo haya matado con la mano Y Y el otro Este pues me haya matado A ver No 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 puedo creerlo compañeros No puedo creer que Que me haya matado Y es que parece que Ese tiene como que un poder Algo así Porque Me hace mucho daño Vamos a ir rápidamente No voy a hacer corte chicos A lo que se grabe Ahí vamos a ver Que onda Espero Y no morir nuevamente Ahí vamos a subir por aquí Lo que me interesaría Sería Madre mía Hicieron de día Pero continúa la lluvia Lo que me interesaría chicos Sería Este a ver Madre mía Lo que me interesaría compañeros Sería Este Lograr Este Bueno Ponerme la armadura Y recuperar unas cosas Pero a ver si no Creo que puedo continuar Haciendo la misión Porque Bueno yo lo activé Así que pues mis compañeros Están cambiando El El tiempo Así que creo que no habrá Problema por ello A ver A ver Y Este Bien 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 Pues ahí están los esqueletos Desaparecieron No sé por qué Vamos a matar a este A ver Por Dios Por Dios Por Dios Ok perfecto Matamos a este No sé el otro Donde esté chicos Vamos a poner los pantalones Las botas Y nos colocamos la espada Perfecto Comemos rápidamente Bueno no tengo hambre No Que podemos agarrar nuestras cosas Bien ok Vamos a regresar chicos Y pues vamos a entrar Y pues vamos a entrar No sé si entrar O volverle a picar La verdad es que no sé No sé qué hacer Porque los compañeros Pues están Bueno creo que es Fer O no sé quién sea El que esté aquí Voy a entrar Voy a entrar Pero voy a picarle otra vez Porque pues creo que Es lo legal Picarle Cada vez que muere Imagino No sé la verdad Pero vamos a picarle Y pues A darle compañero Rey del hielo Dice aquí Madre mía Madre mía Ya está empezando esto No 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 Como es posible Como es posible Compañeros No quiero morir Otra vez igual Ok perfecto Matamos a este tipo Y hay otro tipo Allá adentro Vamos a matarlo Porque no A ver madre mía Compañeros Madre mía Muere 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 No 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 Estoy envenenado O sea estoy Completamente envenenado No 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 Aléjate 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 Por Dios aléjate No 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 A ver a ver Bien compañeros Estamos aquí Vamos a comer rápidamente Porque estamos envenenados No sé que tanto tiempo Tarde esto La hambre pues ya va a terminar Y lentitud Nos dieron lentitud Padre mía compañeros A ver Bien Vamos a subir Creo que tenemos que subir Allá arriba Perfecto Vamos a entrar Eh Ah si Debe decir que donde está Mi hierro Que no lo agarré Pero Este hierro pues no Me lo había terminado Si no me recuerdan chicos O sea Si no me recuerda también yo Vamos a matar este sujeto Uno así pues ya no es tan pesado Pero este Cuando pues son más Si que se vuelven pesaditos Madre mía Compañeros Si hay otros dos objetos allá Creo que esos son más agresivos No lo sé No lo sé A ver Eh Quiero curarme A ver Va a la lentitud Que ya no sé que digo Ok Vamos por ellos Estos tipos solamente tienen Espada Pero Madre mía Madre mía Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo con estos tipos No 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 Pero que pedo con estos tipos Que onda Que onda Que onda Bien tenemos el Lo que es La esmeralda Compañeros Pero Pero Por dios O sea No tenemos Un pico No traje pico No No tenemos pico Este No sé Cómo llevarme El premio A ver Por dios Por dios ¿Dónde puedo poner esta cosa aquí? Ay es que estamos en No puedo creerlo compañero Me acaba de desconectar Por dios Por dios Cómo Cómo es posible esto Madre mía Vamos a la insertar Bien chicos Hasta aquí vamos a dejar El episodio De hoy Espero que les haya gustado Un episodio Un poco troll Porque no encontramos Vacas Y no pudimos lograr La misión Ya que pues El servidor nos sacó Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado Yo soy Ismael Kemer64 Y pues recuerden Que pueden dejar Su comentario Y su buen like Que la verdad Eso me motiva bastante A traerles Un video diario chicos De algo De alguna serie Bueno De mundo de novatos O Me gustaría pues Abrirles Esa sección Que les comenté Así que pues nada chicos Sin nada más que decir Yo me despido Y nada gente Se me cuidan Yo los veo En un próximo video Y adiós 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 Hasta la próxima Bye bye Adiós